Hola, soy Scarlett Burns. Dirijo la carrera de Ilustración, de Desarrollo y Diseño Web y de Diseño Gráfico. Hoy, estamos en un escenario distinto, hemos tenido que repensar la manera de poder presentar nuestras carreras. Es por ello que hemos creado el ciclo de cursos cortos. Estos cursos estarán dirigidos por un profesor especialista en cada una de las carreras y utilizarán una metodología activa en la cual tú podrás ser protagonista de este proceso. Para la carrera de Ilustración hemos diseñado el curso Creación de un Personaje Ilustrado. En él aprenderás y descubrirás cuáles son los elementos fundamentales que debemos aplicar para transformar un personaje real en un personaje de cuentos. Te invito a revisar el material de los cursos y a preinscribirte porque los grupos son limitados.